Hola que tal amigos de noticias como estan todos ustedes si le das like a este video tu equipo que va a jugar el dia de hoy tendra mucha suerte en el marcador llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Japón vs Croacia octavos de final amigos que primeramente voy a darle los horarios ya de estamos hablando de México, Centroamérica a las 9 am para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10 am Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 11 am Argentina, Uruguay, Chile 12 del mediodía en España 5 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Japón vs Croacia ok amigos noticias lo pueden ver por TIC Sport, Tigo Sport, Sky Sport o Directy TV Sport pero yo mejor les recomiendo que lo vean por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de Youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada jugada que se esté dando a la hora del partido amigos estamos hablando que se va a dar lunes 5 de diciembre de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes del Mundial Qatar 2022 ya saben son octavos de finales aquí se decide quien pasa a los cuartos de final bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo estamos hablando video